Vamos ahora con la pregunta número 73. Bien, la primera ley de Angel nos dice, pues, que a menor ingreso, pues, mayor será el porcentaje en gastos que se van a destinar a alimentos, ¿no? O en alimentos. Muy bien, pero en este caso, por la situación de la crisis generada por la COVID-19, las familias cambiaron la estructura de su presupuesto, pues, también en este caso van a destinar, ¿no?, gran parte, en este caso, a poder adquirir productos tanto de salud como higiene al mismo nivel relativo, pues, también de los alimentos. Entonces, eso nosotros lo hemos experimentado, ¿no?, a través, justamente, de estos dos últimos años. Por lo tanto, tendríamos que concluir que se ha generado un aumento tanto en alimentos como en salud e higiene. Muy bien. Muy bien.